Hola chicos y chicas, yo soy Grecia Babilonia y hoy estamos aquí con un nuevo video desde mi cuarto manteniendo la cuarentena y manteniendo activo nuestro programa El Estudiante Informa. Y hoy nos encontramos con... Jane Mari Grisarri Y nuestro productor Hibberto Rodríguez. Bueno, y ahora proseguiremos con nuestro tema del día de hoy, ¿Cómo cuidar la voz? ¿Sí? ¿Cómo cuidar la voz? ¿Cómo cuidar la voz? Primero hay que saber la definición de voz. La voz es un sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. Ahora, ¿Qué son las cuerdas vocales? Las cuerdas vocales son músculos que hay que entrenar y calentar para usarlas. Los problemas de la voz pueden prevenirse. Cualquier persona puede mantener una voz sana siguiendo estas recomendaciones que te daremos hoy. Hay muchos factores que afectan de manera negativa nuestra garganta y la voz. Por ejemplo, la contaminación, el aire acondicionado, el cambio en temperatura y el hablar o gritar en exceso. No grites, ni tampoco esfuerces tu voz, pero tampoco susurres, porque al susurrar hacemos un esfuerzo mayor del que creemos y eso nos afecta. Hidrátese. Tome bastante agua durante el día, porque además de ayudar a nuestra garganta nos ayuda en nuestra salud. Especialmente cuando tomamos cafeína debemos tomar bastante agua para que no se nos quede esa mucosidad en nuestras cuerdas. Debe descansar. Al menos debemos dormir 8 horas diarias para que puedan descansar, ya que nuestra voz es muy sensible. No que raspees a menudo. En vez de hacer eso, toma agua en varios sorbos o haz gárgaras con agua. Y además de eso les tengo otro tipo. Cero estrés. Olvídense de estrés. La tensión aumenta el grado de contracción de nuestras cuerdas vocales. Y esto causa que no podamos hacer nuestras lesiones a gusto. Ahora hablemos de algunos remedios caseros. El llantel. Suaviza la garganta y aclara la voz. Malva. Se utiliza cuando tienes la garganta irritada, tos seca o ronquera. Propóleo. Fortalece el sistema inmunitario y combate infecciones en la garganta. Jengibre. Ayuda a prevenir y cuidar todo tipo de infecciones en la garganta. Ajo. Antibiótico natural que limpia y desinflama la garganta. Bueno, espero que esta información haya sido de su agrado. Se despide de ustedes, Rachel Babilonia y... Y yo, J. Mari Irizarry. Y esperamos que todos los cantantes, al igual que nosotras, sigan estas reglas e información para nuestro instrumento principal, nuestra voz. Por favor, compartan esta información y sigan nuestro canal de YouTube, El Estudiante Informa. Aquí desde mi estudio, manteniendo la educación en línea con el programa El Estudiante Informa. Gracias por sintonizarnos.